¿Cuál es la causa de la selección de la selección? Yo creo que esa era una de las fuerzas más importantes que tenía ese seleccionado. ¿Cuál es la causa de la selección de la selección? Cada corner nuestro, ellos estaban también con un temor grande. Entonces teníamos figuras preponderantes en ese momento que marcaban ciertas cosas en los rivales mismos, se notaba en la cancha. Chile siempre, como dije, siempre fue un equipo de tratar bien al balón, de elaborar mucho el juego, por sus características mismas de antaño ya y por la calidad de jugadores que siempre tuvo. Ellos empezaron muy bien, nosotros empezamos no dubitativos, pero esperando un poquito a ver qué era lo que estaba proponiendo Chile. Camarra buscó al Chiquiarse, va a la marca Pinilla, por la derecha abierto Moneta, la marca de Pérez, otra pararse. Para arriba los paraguayos, ahí está Roque Santa Cruz, llegó Paredes, llegó Paredes y el gol paraguayo. Y fue una jugada que creo empezó por derecha con Chiqui, que mete un balón alto desde el costado derecho, cerca de la punta del área ya, en donde ve a José en el segundo palo y José es un especialista en bajarla con el pecho o en bajarla con la cabeza para el que llega. Y nosotros y especialmente yo tenía una virtud, el cual el profe Aníbal también me decía que tenía que explotar siempre esa virtud, que era primero defender, defender bien y después apoyar, apoyar, llegar, llegar, llegar. Y fue una jugada en la cual estaba pasando de esa manera, como te dije, lanza Chiqui, en el segundo palo la baja José, creo que Roque la deja pasar y me deja para la pierna izquierda, el cual no dudé, no dudé. Tenía ya el marcador encima también porque si tardaba un segundo capaz que o me hacía falta o perdía la chance de poder por lo menos pegarle al arco. Para suerte nuestra le pude entrar bien, tuvo un pequeño desvío para suerte de todos y fue adentro y alegría para nosotros. Sí teníamos en mente cómo trabajar el partido ya. Yo creo que esa es una ventaja muy grande cuando sacas el gol de ventaja. Después, como dije ya anteriormente, jugar sobre la ansiedad que tenían ellos, por ahí el tiempo, jugar sobre todas esas cosas, la presión que iba a venir ya de la gente, de la hinchada, todo suma en el fútbol, todo suma. Como también decía el profe Maño, en esto todo suma muchachos, podemos tomarnos nuestro tiempo para cada falta, para cada tiro libre, para cada saque de arco. Estaba dentro del protocolo que podíamos realizar. Ahora el fútbol es de enciso, tocó a la izquierda para Ortiz, este con Caniza, esta jugada es muy repetida. Álvarez no encuentra bien la marca de Ortiz, no lo ha hecho en todo el partido. Hay patadas repetidas del portero y lo aprovecha este Ortiz para hacer teatro y hacer tiempo. Es un gusto, para mí un poco inexplicable decir qué es lo que se siente al alegrar en este hoy día. Estamos 7 millones de habitantes, que estén contentos por cada movimiento tuyo, cada rechace tuyo, cada gol tuyo, cada parada del arquero. Es algo indescriptible. Es algo indescriptible.